Aquí el archivirio se está, vamos a enseñar a una mujer, por adiós Porque te falta flow, en la vida por ser un mamón, en la calle porque eres culón, culito Y no, tú no, le atoras a un topón ¿Qué pasó? No que muy felón, no que muy matón, como un alcapón Eres un bocón, corre, corre el once y mira el pelón Se le va el valor y diga que no, si es bien pa' noche Pa' matar la verga pero de un centón Pónteme mamón pa' que veas quién soy, yo te mato el gallo ¿A dónde voy? Dejándolo en ridículo Le faltaron testículos, en la calle no hay titulos, ni reglas ni espectáculos Culo, culo, la gente sabe que eres culo Culo, culo, directo yo no disimulo Compa conmigo se la corta, a mí el que me confronta descubre que soy mortal Voy sobre la contra, viejas nalgas trontas Sé que no soportan, ven que no me alcanzan Estos no lo aguantan, pero ni poquito De una calcetada se les abre el hocico Tiran mucho pico, pero son putitos Saludos de la verga, pinche bola de culitos Culo, culito, y no, tú no le atoras a un tobón En el micro porque eres copión, en el beat porque te falta flow En la vida por ser un mamón, en la calle porque eres culo Culo, culito, y no, tú no le atoras a un tobón Yule, que cuano, que muya, que a que eras un zika que me iba a dar Gran charla, charlata, no eres de verdad Para esto del rap yo soy el apa No se diga más que la realidad Mientras yo esté vivo tú no suenas real Pa' mi eres igualmente artificial que un reggaetonero haciendo rap Pa' dejarlo en ridículo Me sobraron testículos Pa' mi no eres obstáculo Te gano hasta sonámbulo Culo, culo, tu gente sabe que eres culo Culo, culo, te dicen por donde deambulo Mierda, nomás me diste cuerda y pa' que me detengas Duro que los tengas, no se que te tengas Pero vale verga, vengas con quien vengas Traiga lo que tenga, no te me distraigas Cada vez que salgas, pa' que no te caigas Vengiendo las nalgas Puede que te amargas, puede que te alegras Puede que te encanta andar mamando vergas Culo, culito, y no, tú no Le atoras a un topón En el micro porque eres copión En el beat porque te falta flow En la vida por ser un mamón En la calle porque eres culo Culo, culito Y no, tú no